Colectando en Quebrada Sánchez, Canelo, recién colecté ese que está acá. Cuesta mucho llegar porque las losoforias son de más de un metro cincuenta de altura y uno va por un túnel de lecho donde no puede ver nada y al frente se ven bosques de losoforia que tienen casi dos metros de altura. Abajo hay grandes cantidades de peperomias. Estamos cansados, llevamos todo el día caminando, Come on, boy. Come on, Bill.